En Chilevisión Mujeres, hoy las hacemos todas Porque no solamente hemos llegado a la presidencia Ahora les dominamos la pelota y le arbitramos los partidos de fútbol Hoy nos tomamos la pantalla y de pasadita unos pizquitos sour Aquí comienza Minas al Poder Bienvenidos a un nuevo capítulo de Minas al Poder Qué agrado tenerlas acá, qué agrado ver estas caras femeninas Porque entre mujeres nos entendemos Entre mujeres podemos ser cómplices Y yo sé que todas ustedes hacen lo mismo que hago yo Lo sé, porque veo caras de locas Y las sé detectar Cuando tu Mino, tu pareja, tu pololo, tu marido está hablando por teléfono Y empieza así como, sí, bien Bien, también Sí Uno empieza así Sí, pues sí Y se para y como que se va al living Y uno va a dejar un plato como al lado No, para mí también Sí, podríamos juntarnos Ya, qué rico escucharte Sí, dale Chao Besitos Cuelga Y uno Tranquila, siempre tranquila Siempre No soy una mina loca Soy tranquila ¿Qué dice? ¿Qué le dice? A ver ¿Quién era? ¿Y él qué te dice? Nadie Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Cómo nadie? Nadie ¿Y a nadie le dices que te quiere juntar con él? ¿A nadie le dices que es rico escucharte? ¿Qué? ¿Quién era vos? Y no te cuenta Por eso es que uno después va y revisa el teléfono y se hace la loca, ¿cachai? ¿Saben cómo nos vengamos de eso? Yo les voy a decir Cuando ellos te pregunten ¿Qué te pasa? ¿Qué vamos a responder? Nada Nada Ya, por amor, ¿qué te pasa? Nada ¿Y por qué estás así? ¿Así cómo? Esa es la venganza No sé, pues como que te pasará algo Ah ¿O acaso es que tú hiciste algo? Piensa ¿Hiciste algo que yo debería estar molesta por eso? Y dejáis la duda ahí, te vengáis Háganlo ¿Por ustedes? ¿Cómo están? ¿Esta canción me la hicieron a mí? Chiqui, chiqui, chiqui ¿No me creen? ¿Son envidiosas? ¿Nunca le han hecho una canción? Solidaridad Solidaridad entre las mujeres Hoy, hablando de eso Yo les crece una cosa que yo he venido pensando Pues yo pienso Como todas nosotras las mujeres Es que miren Es difícil ser mujer ¿Encuentran ustedes que es difícil? ¡Sí! Es difícil Porque hay algunas cosas Que solo nos pueden pasar a nosotras Por ejemplo, a mí Todos mis artículos de belleza me tienen mala El secador de pelo Como que es un arma mortal Y no dice nada Está calladito y en el baño Y una renuncia está secando el pelo Y le ¡pah! Y te agarra el pelo Y le dice ¡ah! Oye La Barbie Muy bonita será Pero él tiene pelo bien hecho mierda Oye, porque digamos Una cosa Si le era agarrado el secador Digo una cosa Mira, no es por pelar a la Barbie Porque No, ya me lo envidia Lo que sea Pero a mí La Barbie no me cae nada de bien De hecho yo agarraba mi Barbie Y le hacía hoyos de celulitis No para que sea más normal Si esa cosa no existe Porque todas las mujeres Tenemos celulitis Pero a mí me gusta eso Porque es democrático Yo veo una mina Supermina Y digo ¡Hola buena mina! Pero cacha Tiene N celulitis A mí se me alegra el día Yo le sacaré una foto Y la ponía de perfil en Facebook Porque la mujer que no tiene celulitis Es hombre No hay otra explicación Oye, bueno Por ejemplo La plancha Para alisarse el pelo Yo descubrí Que uno se quema Fue un momento Súper estúpido Pero yo dejé de hacer ¡Ah! Y ahí caché ¿Por qué se inventó la chasquilla? Obvio Para tapar La quemada Que uno se mandó de idiota Porque no sé Ocupar los artículos De belleza Yo O sea, yo digo ¿Por qué en el colegio En el colegio Uno no tuviera No teníamos un ramo En vez de técnico manual ¡Ay! Se me cayó el carnet ¿Lo va a recoger? Que ahora no hay técnico manual ¿Cómo se llama ahora? Perdón Trajeron gente iletrada Que no va Hoy se ha el colegio obligatorio Pero también me obligaron Ustedes también ¿Cómo se llama ahora? Tecnología Bueno, colegio de cristianos Enseñarán distintas cosas Bueno, pero a mí En técnico manual Me enseñaron puras weá O sea, ¿para qué uno Quiere saber bordar? O sea, uno diría Poder ¿Cómo? Así se diría de mal ramo ¿Cómo utilizar Los artículos de belleza? No diría mucho mejor Que me enseñaron puras weás Química, física Nunca puedo ocupar Nada de eso Súper estúpidos Los programas que tienen En los colegios ¿Está bien? Por eso la educación Está en crisis Porque cambian esas cosas Por ejemplo Útil sería Que uno le hubieran enseñado A ocupar El encrespador de pestañas Porque nosotras Tenemos un arte Que se llama Encresparse con la cuchara Hacemos magia Estaba súper concentrada Con el encrespador Tengo miedo De encrespador Estaba ahí Y ahí Concentradita Concentradita Y me lo voy a poner Y suena el timbre Concha Todas las pestañas En el encrespador Debería haber Una advertencia Cuidado Esto puede ser mortal Y no me crecieron Nunca más De hecho Las que tengo ahora Son falsas Y yo no sé Por qué la insistencia De nosotras las mujeres Con las pestañas Sino esto Que nunca un hombre Diga Oh, la mina mala No tenía pestañas No, el poto excelente Pero las pestañas asquerosas Tenemos que aprender Que hay cosas Que nosotras No podemos hacer solas Hasta cuando La autosuficiencia Por ejemplo Teñino el pelo Una cree que puede hacerlo Porque la tintura Como que engañadora Uno va súper bien Y cree que no sucio nada Y después todo el baño negro Pero ya Si todo parece La cortina negra Todo negro Y uno se mira Y dice Oh, igual Me quedo bien Pero por detrás Toda la cuidad Pero ya Por delante quedo bien Pero por detrás Nada por favor Se vamos a hacer Tan cagadas Y paguemos Las uñas Nos deberían haber enseñado Pintarnos la uña En el colegio básico O sea, yo digo Aquí una uña Una mano queda bien Pero la otra mano La mano izquierda ¿Para qué sirve? Queda como Freddy Krueger La cuestión O sea, no Yo quiero dirigirme A las autoridades Realmente Por favor La gente está viendo La reforma educacional Que meta En como currículo obligatorio Obligatorio O sea, es que me carga Me obliguen Y me da rabia Por eso me equivoco ¿Qué es más importante? Que tengamos Nueva constitución O sea, es pintarse la uña Evidente La uña Oye, ¿saben qué? Una cosa Aquí a lo mejor Ustedes van a estar conmigo Yo No aprendí A usar bien los tacos No sé si dieron cuenta Con un camino muy ávil Me cuesta Me cuesta caminar con tacos Pero yo reconozco Que me veo harto Me cuento mejor que un taco Entonces como que me esfuerzo Y la otra vez Me fue a buscar Me se invitó a salir Un guaso de mí No lo voy a creer Yo dije No puedo desfraudarme Así Y salir ahí No, me puse taco Me va a querer la mala cosa Que voy saliendo Y la fiesta Era en el piso de tierra Así me quedé enterrada Con los tacos Mi padre Igual al enano Ese de Amelie A ustedes les ha pasado Que a mí me da mucha vergüenza Porque cuántas mujeres Hemos perdido Diariamente la virginidad Cuando uno se pega Con el palito En la bicicleta Y más encima Es humillante Porque uno no se puede Eso es No, no costó nada No, no costó nada Es inteligente Y es depilarse Justo antes de salir Los bigotes Uno queda con una mancha roja Que el buen Va a abrir la puerta Y va a ver Y va a decir ¿Qué onda? Metiste la boca a la aspiradora ¿Qué te pasó? Y clásicamente Uno sabe que va a salir Con un nombre Mino, por supuesto Y uno lo que hace Se hace la brasilera Muy bonita será la brasilera Pero cuando te empieza a salir Un medio pelo Pica Y ahí uno tiene que Ambientarse ahí Con el arte De rascarse esa zona Uno puede disimular Rácanos el codo Por ejemplo O también Uno podría decir Como No, me gusta bailar Aunque nadie música Bailó Por favor Elimínenla Brasilera Justo en este momento Oye Y yo soy Como que no me llevo bien Con los artículos de belleza Y como que No sé Y de repente Como que de repente Hagan un ruch Me piden Y me llevo en el bolsillo Se me olvida Y la otra vez Me van a creer Que puse la lavadora Y el ruch rojo Adentro de la lavadora Quedó la mansa Cagá Todo rojo Y mi marido ¿Qué te pasa? Eh Me encanta decirlo Eh Voy y mi marido Saca el agua Y usted empezó a olvidar ¡Miamor! ¡Miamor! ¿Qué pasó? Se te impuso la lavadora ¡Qué estúpido! Yo digo Hombres Por favor Si uno se va De vacaciones con usted Entiendan que para nosotros Todo es más difícil O sea Si usted ve Que a mí Yo me paro Y de el bikini Se me sale un cordelito Del tampón No se ría Ayude Porque si fuera al revés Yo voy a que le sale Un cordelito del pene Y yo le diría ¡Ja, ja, ja! Y cortémosla De una vez por todas Con el tema de la ropa interior Que nos autofragilamos Porque realmente Yo saben que una pura vez Me puse un colalés Una pura vez Pero cuando me fui a sacar No lo encontré Hasta el día de hoy No lo encuentro En algún lugar De estar metido Por eso Es que el mundo Nos premió Y nosotras las mujeres Tenemos día internacional Y los hombres No Porque Por ejemplo Hagamos un ejercicio Los hombres quisieran La mitad de lo que hacen Pero con taco Pasaría en el suelo O sea Nosotros además Vivimos más tiempo Que los hombres O sea La FP nos va a cagar Más años Yo por ejemplo Bueno, una ventaja Que tenga ser mujer Es que una que es caliente Bueno, tengo que reconocerlo Yo por ejemplo Veo un vino rico en la calle Y no se me nota Pero a los hombres Una parte de su cuerpo Los delata Muchas gracias Buenas noches Yo me he dado cuenta Que las mujeres Creemos En las cosas Selectivamente Solo si nos conviene Por ejemplo Agarramos el horóscopo Y dice Hoy Tendrás un gran día Porque eres una mujer Valiente y luchadora Y el azul Es tu color Y una Es seco Pedro Angel Por eso yo lo respeto Siempre Siempre Tiene la razón Sin embargo Si el horóscopo dice Hoy te ves fea La luna sobre Marte Hará que te pateen Y va a estar todo mal Las huevas Que cree la gente Si el horóscopo No es una ciencia exacta Ahora La comediante Que viene a continuación Cree en el horóscopo En el viejito pascuero En el conejito En todo Porque es tan dulce Y inocente Valentina Zaini Hola Buenas noches Hola Estoy demasiado contenta Porque Estoy leyendo ahora Harto de Secret No sé si lo conocen El libro Como de la ley de atracción Y Visalicé Estar como acá Y ahora estoy acá Como Con taco y panty Demasiado loco Igual yo Yo soy súper tímida Entonces Como que leí en un libro Que era demasiado importante Acercarse al miedo Para poder solucionarlo Entonces Como que El sábado pasado Tuve mi primer día de furia Pero brígido Así mal Fui al bautizo De la guagua De mi prima Latrini Obviamente Está mi tío Maximiliano Que es como El típico tío Medio raro Como full de piel ¿Cachai? Como que siempre Está tratando De tocarte un poquito A mi como que No sé Como que te agarra Como de repente Como el rollito Acá ¿Cachai? Y en verdad Mis primos dicen Que Que me quiere Como puntear Y que es como El típico tío caliente No lo quería decir En verdad Y Igual es como raro Porque Él como que Al principio Es demasiado educado Como que me mire Me dice Hola mijita ¿Todo bien acá? Sí tío Gracias Todo demasiado bien Qué bien Está cada día Más parecida A su mamá A usted Sí tío Gracias Y ahí como que Yo quedo con la cabeza Como media loca Porque digo Onda ¿Qué es puntear? No entiendo Lo que es esa cuestión Onda No o sea Obviamente que tiene que ser Como una palabra En francés Como más como Puntear Yo creo que ¿Cachai? Igual este tío Es como raro Como que te encuentran Todos los lugares Como que tú Estáis bailando Súper relajada Y lo veís Por ejemplo Estáis como bailando Como Papá Y de repente Lo miráis en la diagonal Y está ahí Como rojo Como con anteojos Como así Y mirándote Y hace como así Esta típica cara Como Después no sé Por ejemplo Estáis haciendo Como full yoga En el aire ¿Cachai? Como estirado Así súper bien Miráis pa'l lado Está de nuevo Mirándote en la otra Diagonal Así Y como más Así agachado Con un vaso Y como que hace así Y hace como Después de un rato En la parte del bajativo Como que me saludó De otra forma Igual yo ahí Mucho más atenta Porque me acordaba Todo el rato De esa palabra Que no la quiero repetir De nuevo Y como que llega ¿Cachai? Y siento que alguien Me agarra la espalda Pero un agarrón Demasiado invasivo Como que me llamó Demasiado full la atención Y me dio una rabia interna Porque me acordé Perfectamente Cuando en el matri De la trini En el trencito Me trató de puntear De nuevo Y yo estaba súper relajada En el trencito Como ¿Qué es lo que quiere Esa nena? Pilín ¿Qué es lo que quiere Esa nena? ¿Qué es lo que quiere Esa nena? Y de repente ¿Cachai? Me empiezo a dar cuenta Por el reflejo ¿Cachai? Que estaba mi tío allá Y que parecía un mape Como que corría así Y yo seguía acá Como Ay no No creo que me pille No creo que me pille Y justo a la trini Se le ocurre decir Vuelta Me doy la vuelta Me lo topo acá Y hago Una angustia Me sentí atrapadísima Así como en el casting Del Resplandora Así onda mal Y ahí como que Tuve que visualizar que en verdad estaba en el bautizo, que tenía que estar súper tranquila, que estaba todo bien. Y para relajarme me tuve que ir a la barra a tomarme una piscola. Me doy cuenta que viene de nuevo mi tío, pero agarrarme más fuerte y yo lo único que siento fue como un tufo a ajo, piscola, así. Y como que me doy vuelta y ahí ya soy como mucho más frontal, como más fuerte. Y me dio mucho susto igual, porque yo nunca soy hiriente ni nada, pero ahora me dieron ganas de decirle algo y que se sintieran súper mal. Entonces le dije algo así como... ¡Tío, pare, porfa! O sea... ¡Hey! Como que mi seguridad empezó a subir demasiado, me relajé mucho y me fui como a la mesa de los jóvenes, así como súper cantera. Me tomé una piscola, otra piscola, otra piscola, ya llevaba seis piscolas en el cuerpo, como que me fui a la pista de baile, baile y dité como... ¡Eh! 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 Como que venía por ese pasillo... Yo ya me sentía como poltergeist, así me había salido toda, 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 pero toda la furia y le digo... A ver, tío... Y como que venía como así como... ¿Vale? ¿Está todo bien? No, está todo mal. ¿No te dais cuenta que tenís cara de conejo? ¿Por qué creís que los hombres te llaman a las cinco de la mañana y por qué nunca hay pololeado? ¡Ah! ¡Te vais a poner a llorar! ¡Llora, pero en el baño! Y yo no sabía, yo quería ser amorosa, pero no me salí de repente. Como que veo caminando mi prima, la Trini, que es como la poderosa, así, y yo ya empiezo como a volver a la realidad, así como... Vale, estáis dejando la cagada, ¿qué onda? ¿Qué te está pasando? Mira, lo que está pasando es que hay un tío que me está tratando de apuntear. Y tú estáis tranquilita, en tu bautizo. Y ahí como que respiré y... Y no quise seguir respirando y me vino la rabia total y empecé como a dejarla embarrada, pero sin querer, como... Y además que este bautizo está asqueroso, la torta seca, súper lejos todo. Mira, tu papá lo dijo, no te veís bien, todos lo dijeron. Tío, perdónenme, está todo tranquilo, pero su hija ha subido harto, y todos lo dicen. Y todos me miraban y después como que dije, ya, ¿sabes qué más? Prima, eh... Prima, nos vamos ya, deja, deja de jotearla, si sabe perfectamente que no la vaya a llamar el lunes. Tráete a tu primo y nos va por... Y se acabó la cuestión. Y me empecé a ir, y después como que apagué tele, no me acuerdo de nada. Y me desperté en la mañana, de verdad, así como con mil llamas perdía. Y me empecé a dar cuenta que en verdad ya no estaba tan tímida. Como que los chats de familia los empecé a borrar, a bloquear. Los del colegio también, como que me unían balita, todo mal. Y en verdad siento que es súper importante a veces tener cambios que te ayudan mucho con la emocionalidad. Eso, buenas notas. Quiero hacerles una pregunta y quiero que sean honestas. ¿En qué momento uno pasa de ser joven, lozana y turgente y se convierte en señora? Me tiene mal. Estaba esperando la micro y de repente un pendejo de mierda me mira a los ojos y me dice Tía, ¿se puede correr un poquito para trapar el Pokémon? Hay alguien que es igual que yo y al igual que usted está preocupada de esto. Con ustedes, Alison Mandel. Hay veces que te sientes un poco vieja para pedir un trabajo. A todas nos va a pasar, amigas, a todas. ¿Cursos de capacitación? No, sí, sí tengo. Tengo uno de dactilografía, uno de redacción comercial. Hice un curso de peluquería también en Sema Chile. ¿Con quién vivo? No, vivo sola. Lo que pasa es que mis hijos ya están grandes y hicieron su vida, así que nada, pues ahí estoy sola y tengo todo el tiempo del mundo. Mis fortalezas. Soy súper cumplidora. No, eso es súper puntual. Y no falto, pero nunca. Mis debilidades. Uy, a ver, ¿sabe qué? Para ser bien sincera, eso del Excel me cuesta. No lo entendí nunca muy bien. Pero aprendo rápido. Oiga, usted que es jovencito. Yo pensaba que era mayor como jefe, digo. ¿Cuáles son mis proyectos a futuro? ¿Sabe que por lo pronto es pagar la casa? Me quedan hartas cosas. ¿Pertensiones de sueldo? ¿Lo que usted me pueda pagar? Yo agradecida. ¿Mi AFP? Uy, ahí sí que me pilló. ¿Sabe que tengo como unas lagunas entre medio de la AFP? ¿Mi hobby? Como la cosa social en el fondo. Las damas de rojo, por ejemplo. ¿Mi certificado de estudio? Uy, ¿sabe qué? Yo sabía que usted me lo iba a pedir y yo lo busqué, pues. Pero es que yo soy de Bulne. Ahí no dan certificado y llamé al colegio. El colegio ya no existe. Porque salía hace muchos años atrás. Ya, muchas gracias por su tiempo y su oficina bien bonita le quedó. Ojalá que quedara, pues. Y yo voy a estar pendiente. Gracias. ¿Me voy? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, mijito? No, es que me cuesta contestar. Si, no, rapidito, rapidito, para que no gasten los minutitos. ¿Sabes que me fue bien? No, yo creo que quedé. Igual, oiga, préndale una velita a la virgencita. Ya, mi amor, besito. Ya, cuídese. El otro día estuve de cumpleaños y cumplí 33 años. Yo sé, yo sé, ustedes están pensando, hueón, se veía de 16. No. Telepatía, las vi, lo adiviné. 33. Lo celebré, estaba feliz con mis amigas y de repente me caí. Me caí. Y yo dije, ok, se van a empezar a reír y me di cuenta que estoy vieja porque no se rieron, se preocuparon. Estaba yo resignada a la risa. Pensaron, hueón, ¿estáis bien? No te parís todavía, Alisson, no te parís que te va a venir la cosa del cerebro, no te parís. Y ahí me quedé yo y dije, efectivamente, estoy vieja. No me había dado cuenta, estoy vieja. Así que para pasar la pena me fui al mall a comprar una olla a presión. Que la necesito para cocinar. Y voy por el mall caminando y se me acerca alguien y me dice, señora. Y lo peor que de verdad soy señora. Señora, ¿desea comprar, no sé, un ticket en el parque de los sueños? Y yo, oh, guau, ¿qué es ese parque? ¿Tiene montaña rusa? Es un cementerio, tonta. Y que sé, es que yo me esfuerzo, me esfuerzo por seguir siendo joven, ¿cachai? Entonces como que en el auto tengo ahí programadas las radios, tengo radio Disney, tengo la radio activa donde escucho a la tencha, pero tengo radio Disney, escucho, me aprendo la coreografía, me aprendo todo, llega un matrimonio y no tocan esa hueá. Y tocan puras cosas que yo no sé y la gente baila feliz, ¿cachai? Y yo estoy ahí como los viejos así bailando. Me transformé en mi mamá. Y de repente ponen el meñadito y yo ahí estoy feliz. Y soy la única que baila. Y todo dentro, ¿qué está bailando esta vieja loca? Bueno, es que eso sonaba en mi época. O sea, es que cuando era más joven y vivía sola, me daba lo mismo todo, ¿cachai? Como que iba al refrigerador, no había nada, decía, ¡ah, qué importa, me voy a hacer unos fideos! Y como no quiero ensuciarlos, voy a hacer adentro del hervidor. Y con el agua que queda ahí, me hago un té. Ahorrativa. Pero ahora sé lo que es el cardamomo. O sea, ustedes ni siquiera saben, ¿cachai? No como si no lo acompaño con un vino, porque hace bien para mi corazón. Justifico la tomada de vino, ¿cachai? Me puse vieja y rancia. Y como que me preocupa últimamente el cambio de temperatura, ¿cachai? Como que no salgo de un lugar, sino me abrigo, porque para mí ya no es mito que puedes quedar chueco. Tengo amigos que ya han quedado chuecos, ¿cachai? Más encima, mientras más vieja te pones, más pipí haces. ¿O no? ¿Salgamos? Sí, antes voy a hacer un pipícito. Oye, ¿cuánto rato es el camino en auto para hacer un pipí? A ver, me voy a mi casa. Espérame, espérame, me voy al baño, voy. Estoy ahí, ahí, a punto de tirar. Déjame hacer pipí antes. Que si no me va a venir cistiti. Ahora, estoy preocupada yo por el tema de las AFP. Fui a marchar. He ido a marchar. Porque mi AFP me explicó y yo entendí. Me están cagando. Lo entendí, así que fui a marchar. Porque además me queda tan poquito para jubilar que quiero recibir plata, ¿cachai? Más encima, estoy tan vieja de mierda, que cuando me subo a un taxi, el taxista no me habla, yo le hablo a él. Estoy tan vieja, que cambio el canal y me quedo pegada viendo a Alfredo Lamadrid. Buen programa cada día mejor. Interesante, ¿sabes qué? Creo que él tiene harto futuro en la televisión. No, y el mejor panorama de mi vida es ver el pabellón de la construcción. ¡Qué genios, güey! Y anoto con una libreta, esta casita podría ir a verla. Y ni siquiera me las voy a comprar, ¿cachai? Ahora soy yo la que le digo a mis sobrinos, ¡Bajen la música, molesta tan fuerte! Soy yo la vecina, que llama a los Paco. No, es que se carretea hasta la una. No, las goben mucho. Y además ando apagando las luces, ¿cachai? Nos vamos de este estudio y empiezo a apagar todos los focos, que hay que ahorrar. Para ser bien sincera, no conozco ningún grupo que viene a Lollapalooza, güey. No sé ni cómo se escribe Lollapalooza. Lo único que sé es que hay que ir con un cintillo de flores. Eso lo dio a las jóvenes ahora. Encima, ahora estoy yo, como mi mamá, como su mamá, como todo. Se me confunden los nombres. Se me va la onda, ¿cachai? Como que quiero que me pasen una tetera y empiezo, Pásame la esta, la... Pásame la pirola, la cuchilla, la tetera, la tetera, la tetera. No entiendo las nuevas modas. No las entiendo. Por ejemplo, si veo a un tipo en la calle, como con barba y así, pienso, Este hueón, ¿está la moda o es vagabundo? Pero donde ya fue... Donde yo ya dije... Bueno, estoy en la última etapa de mi vida, es que el otro día se me echó a perder la tele. Y empecé, oh, esta cosa está mal, a ver, prende, a ver, tocó, a ver, ¿se habrá desenchufado o no? Ay, el control, hay dos controles, ¿cuál es el control? Ay, y de repente, yo misma, yo misma, solita, dije, ya sé por qué se echó a perder. Porque prendí otro electrodoméstico en otra parte de la casa. Muchas gracias, buenas noches. Es la parte del baile, hueona. Puro estilo. O sea, si vengo vestida como el Toni Galuga, alguna hueá hay que hacer, pues, hueá. ¿Vos te sabéis qué? Puta que entiendo a la Alison. La entiendo porque yo pasé por eso mismo hace unos cinco años. Pero quiero darle gracia a la marraqueta. Quiero darle gracia a la marraqueta porque como me mantiene rechonchita, mis arrugas están estiraditas. La vejea afecta, hueona. El paso del tiempo nos saca la cresta, nos duele, nos caga la autoestima. Pero yo creo que no. Yo creo que hay que cambiar el discurso. Así de simple. Yo creo que no nos hemos dado cuenta de lo bueno que es ir ganando años. Hay cosas buenas, loca. Hay cosas buenas en agarrar años. Hay cosas buenas. Yo, por ejemplo, no hallo la hora de que me llegue la menopausia. Ahora ya. ¿Van? ¿En serio? Y quiero decirle a los hombres, valoren. Valoren la edad. Imagínate, me llega la menopausia mañana. Mi bololo nunca más se va a tener que preocupar de que le voy a hacer un guaguazo. Yo creo que los hombres deberían valorar eso. Nunca le voy a decir, no, gordo, hoy día no, porque ando con la regla. Nunca más. Pasó. Loca. Cambiemos el discurso. Pensemos. Seamos inteligentes. Estratégica. Expectativa de vida de los chilenos. Promedio, 80 años. La menopausia nos llega a las chilenas en promedio por ahí a los 51 años. Huevo, no hay que hacer un plan de contingencia para tirar de vieja. Es que nos quedan por lo menos 30 años. ¿En qué hay que disfrutarlos? Porque son 30 años sin regla. Sin pechugas que te duelen una vez al mes. Sin riesgo de quedar embarazada. Sin riesgo de que te levanten al mino. Y al mino sin riesgo de que se le levante, pero eso ya es otra hueá. Entonces, puta, yo digo, qué mala hueá igual. Porque tenís todas esas ventajas, todas. Pero no te lubricáis con nada. Hay que demandar a Dios, hueón. Hay que demandar a Dios que nos da por un lado y nos caga por otro. Y esa hueá no puede ser. Me voy a llorar al camarín. Buenas noches. Bernadita, Bernadita. Tenchita, soy la Alison. Sí, sí, ahora mismo, Alison. Oiga, me dijeron que usted me podía ayudar, guachita. ¿Qué necesito? Lo que pasa es que me dijeron que me ayudara con los libretos, que tenía pocos remates. Claro, tenchita, efectivamente le faltan remates a su libreto. Es que tengo menos remates que Pablo Neruda. Claro. Hoy día fue al doctor y me pincharon. Ah, estoy más pinchada que almohadilla de costurero. Ya, por ejemplo, el amor de mi vida se fue y nunca más volvió. Ah, más desaparecida que la mamá de Luis Miguel. Claro. Está bueno su remate. ¿Sabes qué? ¿Qué? Quédese con mi libreto y yo me voy a llevar esto. Ya no. Pero Alison, oye, pero devuélveme la cuestión, pues. Alison, oye, devuélvela, guapo, Alison. ¡Alison! Claro, guapo. ¡Qué empacado! Ya. ¡Ah!